Cada vez se nos hace más difícil retener a los talentos. A veces, hablando con personas, la persona y los colaboradores entienden que el salario es suficiente. Si tú pagas lo suficiente, pagas lo que paga el mercado y pagas por encima, ya es suficiente. Existe el término de la inmediatez. Todo el mundo quiere rápido, todo el mundo quiere llegar a una empresa y mañana ser el gerente y mañana venir y ganar 100 mil pesos y ya, y estoy posicionado y me paré y soy un verdugo. Tú sabes cuando una gente crea una empresa, tiene una idea, tiene una visión, tú sabes que tienen su misión, sus valores. Entonces, esa idea tú tienes que tratar de hacérsela llegar a todos los niveles de la organización. Desde el nivel uno hasta el nivel más alto. Te puedo poner un ejemplo. A mí me llegan currículum cuando estoy haciendo entrevistas, candidatos finales, personas que tienen 27, 28, 29, 30 años y ya han tenido más de 15 trabajos. Pero tienes un currículum así. Y yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la cual tú has brincado tanto de trabajo? A mí eso lo siento mucho, pero ya me causa duda a la hora de contratar a ese colaborador. Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina, nuestros patrocinadores. Recuerda que la felicidad aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. En Domex corremos por ti. En la nómina estamos de fiesta. Hemos sido nominados a los Latin Podcast Award 2023. Así que aún estás a tiempo de votar. Entra a latinpodcastaward.com y justifica tu suelo con tu voto. Nos vemos este próximo 15 y 16 de julio a partir de las 11 de la mañana en Pucamama, Santiago para Bocal Food Fest. Boletas a la venta en BocalFoodFest.com Mira, usted está ready, mister. Pa'lante. Vamos a dar pa'lante. Claro. Ok, señores. Vamos de nuevo. Bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del internet buscan y consiguen una perspectiva realista, honesta, del día a día del trabajo. Esto es la nómina. Y en el día de hoy me voy a acompañar de nada más y nada menos a alguien que le dicen tú me corregirás, tú me corregirás. Déjame ver cómo me dicen. Me dicen que te dicen el comparón a ti. Yo no sé por qué. Varias personas me dicen así. Verdad que sí, verdad que sí. César Villanueva, pues la cara de Grupo Dómex y pues el comparón de cariño, ¿verdad? De cariño, sí. De cariño, de cariño. Lo acepto, lo acepto. ¿Cómo te va? Excelente, hermano. Muy bien. Excelente. Y de verdad que para mí es un honor estar aquí. Yo que soy fiel oyente de la nómina. Te lo mencioné hace día y realmente este espacio me encanta. Qué bueno. Así que te felicito por este proyecto. Y yo de hecho con esa felicitación y ese feedback me sentí muy orgulloso, pero después me sentí muy comprometido. Me pusiste en aprieto. Yo dije, bueno, aquí tenemos que apretar. Claro. Que nos están viendo y nos están calificando por ahí, así que vamos a ponernos las pilas. ¿Verdad que sí? Excelente. Entonces, en el día de hoy quise traerte acá para que tengamos esta conversación y conectando muchísimo porque, verdad, aquí los episodios lo que nos dejan es viruta para ir conectando una cosa con otra, siempre. Siempre nos dejan esa cascarita por ahí los otros invitados. Y en varias ocasiones hemos conversado acá del tema de la fidelidad en la empresa, en los trabajos. Hemos hablado, por ejemplo, pincelada del tema de la lealtad. También de interesarnos tanto por lo que busca la empresa como también lo que buscan los colaboradores, ¿verdad? Porque en términos profesionales como personales y también hemos abordado un poquito el tema de la personalidad de cada profesional, ¿verdad? Dentro de lo que hace. Pues uno siempre tiene como esa balanza de tratar de equilibrar cuáles son los intereses de la empresa y a partir de ahí, tanto en el proceso de gestión de talento y de búsqueda del talento, pues la empresa se interesa por ver perfiles que cumplan con lo que yo quiero, como también dentro del desarrollo organizacional, pues entonces ver cómo los empleados pueden obtener y uno a cambio, pues en rendimiento recibir cosas a partir de la personalidad de lo que quieren los colaboradores. Al mismo tiempo, entonces los colaboradores también buscan. Esa empresa donde yo puedo echar raíces, tanto desde el proceso de búsqueda de empleo como también dentro de lo que yo veo. Como que, ah, bueno, se hace esto acá, se hace esto aquí, que me puede beneficiar tanto como persona como profesional. Entonces, yo quería abrir esta conversación contigo de cómo de un lado, cómo desde otro, podemos cazar esa oferta y demanda de lo que busco para entonces generar esa lealtad entre colaboradores y empresas y, sobre todo, desde tu experiencia. Bueno, tú sabes que hoy en día el tema del reclutamiento es de doble vía. Las organizaciones reclutamos, pero colaboradores también reclutan a las empresas. Y eso es algo que es un reto. Y yo puedo decir a la clara que es un reto para toda la organización a nivel mundial. No es tan fácil. No es tan fácil como aparenta ser, ah, vamos a buscar un supervisor, un gerente de mantenimiento, de planta, cuánto es el salario, cuánto paga el mercado, tanto. Ah, publica, ya y contratate. No es tan sencillo porque hoy en día cada vez se nos hace más difícil retener a los talentos. Y eso se debe, yo creo que es una situación, un reto multifactorial de la cual es nosotros, la generación que está ahora mismo posicionado dentro de las organizaciones, en mi caso personal, como líder dentro del grupo Domex, es algo que tiene mucho peso y es algo que nosotros estamos trabajando en ello. Hoy en día nuestro principal objetivo es el retener a esos buenos talentos. Y retener no es solo los salarios. A veces hablando con personas, la persona y los colaboradores entienden que el salario es suficiente. Si tú pagas lo suficiente, pagas lo que paga el mercado y pagas por encima, ya es suficiente. Pero la realidad es que nosotros estamos en un país y en un mercado donde la economía sigue creciendo y mientras todo crece, se crean más oportunidades laborales para los colaboradores. Y también, hoy en día la nueva generación, y es algo que lo he visto que tú lo hablabas en otro episodio, existe el término de la inmediatez. Todo el mundo quiere rápido, todo el mundo quiere llegar a una empresa y mañana ser el gerente y mañana venir y ganar 100 mil pesos y ya estoy posicionado y me paré y soy un verdugo. De hecho, hay mucha gente que cree, esto es casi una fábula social, hay gente que cree que obligatoriamente las empresas a los tres meses tienen que aumentarte. Eso yo lo he escuchado por ahí. Yo también lo he escuchado. Eso yo lo he escuchado. A los tres meses tienen que hacerte tu ajuste salarial. Claro. Tú sabes. Se me han presentado situaciones y yo creo que es el reto principal que tenemos con los jóvenes, y me incluyo porque yo soy un joven también, pero ya yo, debiendo de la parte de adentro, el trabajo de nosotros que hemos hecho en Domex, en Grupo Domex, es determinar cuáles son esos factores por los cuales nosotros debemos enfocarnos, invertir para retener a esos colaboradores. Y el primer factor que nosotros encontramos es compartir la visión del fundador o del CEO en este caso, del jefe, del propietario, del dueño. Tú dices, bueno, ¿cómo así compartir esa visión? Tú sabes cuando una gente crea una empresa, tiene una idea, tiene una visión, tú sabes que tienen su misión, sus valores. Entonces, esa idea tú tienes que tratar de hacérsela llegar a todos los niveles de la organización. Desde el nivel uno, que en mi caso pueden ser conserje, mensajero, asistente de almacén, técnico, hasta el nivel más alto, nivel director. Y es un proceso que se hace en escalera. El fundador, el CEO, lo hace a través de sus directores, sus directores lo hacen a través de los gerentes, y los gerentes lo hacen a través de su supervisor, encargado y demás. Claro, una cadena. Pero no es algo que yo mando un correo, hago una reunión y digo, esto es así, y la visión de Domex es convertirse en el curio número uno en la República Dominicana, y todo el mundo tiene que saberlo. Claro. Y no puede haber miedo en decirlo. Cada organización tiene, hay organizaciones que dicen, escuché en estos días una organización, una empresa también de logística, que dice, no, para nosotros, nuestra visión es que para el 2025, nuestra flotilla entera de vehículos sea green. Eso es algo que tú tienes que compartírselo a todos tus empleados. Entonces, cuando tú compartes la visión desde arriba, tú estás siendo parte al colaborador de lo que está pasando. Entonces, todas las acciones que se hacen, se ejecutan, estrategias, tienen que estar acordes a eso. Muy bien. Esa es una. Otra cosa que te puedo mencionar, muy importante, vamos a llegar a la parte de los salarios, pero esa la quiero dejar de último, porque eso obviamente es algo que hay que hablar. Ahora, el plan de carrera. Me ha pasado, tengo compañeros que trabajan en otras organizaciones donde no tienen claro un plan de carrera, en lo que se llama career path, ya se está mencionando mucho ese término en libro y en cultura organizacional. Y el plan de carrera no es más bien de hacerle saber al colaborador, desde el día uno de trabajar en esa organización, cuál es tu posible futuro dentro de esta empresa. Uh, espérate, espérate, espérate. Y eso es lo que te tiene que quedar con eso, porque muchas veces tú contratas a un agente, asistente de almacén, sencilla. Tú dices una posición sencilla, asistente de almacén. Vamos a cargar caja, monten el camión. Claro. Pero mi trabajo como director general de Domex es asegurarme de que ese colaborador entienda cuál es su career path o sus posibilidades de crecimiento dentro de Domex. Puede ser, tú empiezas como asistente, después puedes ser, después de asistente, supervisor. Hay otro departamento que puede ser analista uno, analista dos. Tú puedes llegar a ser coordinador, encargado, gerente, director. Obviamente, mientras más alto el nivel, es más difícil. Sí, claro. En mi organización, hemos tenido la suerte que nosotros tenemos un consejo de familia y hemos trabajado eso. Mi papá tiene una visión muy clara de lo que es la estructura organizacional. Y cuando antes no se hablaba mucho de términos de posiciones, él ya estaba inventándose posiciones nuevas. Claro, tenía la visión. Tenía la visión porque su meta siempre fue hacerle saber cuál era el career path de todo su equipo. Claro. Obviamente, cuando tú tienes una empresa grande, mil empleados, 500 empleados, es muy difícil mantener contento a todo el mundo y es muy difícil que todo el mundo sepa su career path. Pero hay que hacer el intento. Porque cuando el empleado sabe cuál es su posible crecimiento, tiene una motivación de levantarse todos los días. Mira, yo mañana quiero ser esta posición. Y no con la mente de vamos a quitarle el trabajo a otra persona, sino que mientras la empresa vaya creciendo, porque obviamente Domex en el 2023 no era lo mismo que era Domex en el 2012 cuando arrancamos la división de Cusher. Y eso es algo que el departamento, nosotros tenemos un departamento de cultura organizacional. Tú lo digas, eso no es de recursos humanos. Bueno, sí, hay una división de recursos humanos, de grupo, pero nosotros trabajamos muy de abajo para arriba y de arriba para abajo. Todo lo que es la cultura organizacional. Y eso es parte del career path. De hecho, tenemos en los screensavers de la pantalla la organización para que el empleado se visualice y tenga un hambre de querer desarrollarse. Y eso es algo que nos ayuda mucho también a retener a los colaboradores. Ok. Número tres. Lo que me ha funcionado a nosotros allá. El tema de determinar cuáles son esos colaboradores clave. Ok. Hay un dicho por ahí que dicen, y mucha gente, muchos empresarios, lo dicen, nadie es imprescindible. Yo no creo en eso. Ajá. Yo, personalmente, hay muchos empresarios que dicen, todo el mundo es sustituible. Bueno, en mi organización, Domex, lo que es Domex, es gracias a un equipo que hay ahí. Un equipo clave que tiene tiempo desarrollando. Porque desarrollar la cultura organizacional en tu equipo es muy difícil y toma tiempo. No es como que tú entraste hoy y el día de hoy ya tú eres leal. No, es algo que tú tienes que ir trabajando. Entonces, tú determinar cuáles son esos factores, esos colaboradores clave y hacer un trabajo one to one con ellos. Claro. No solo desde Recursos Humanos, porque tú no tienes miedo, te llaman de Recursos Humanos, ya tú crees que es para dar una infracción o algo. O para darte tu carta. Para darte tu carta. Nosotros específicamente hacemos un levantamiento de información en base a intereses, una encuesta de intereses. Que no es lo mismo que una encuesta de clima laboral. Eso hay que tenerlo claro. Porque una encuesta de clima laboral es anónima. Vamos a entender qué es lo que está pasando en la empresa, qué dicen los empleados de nosotros, qué dicen los empleados de sus supervisores, qué dicen los empleados de la marca, qué están hablando de Domex, y qué se está diciendo internamente. Pero la de intereses, seleccionamos cuáles son esos colaboradores clave que a nosotros nos interesa desarrollar, que tienen un career path bastante claro y que ya han ido escalando en la organización. Y tú dices, no, a esta gente te ha dado una oportunidad. Te vamos a escuchar en esa entrevista, que no son anónimas, cuáles son sus problemas, cuáles son esos pensamientos que lo podrían hacer a ellos renunciar. Son preguntas difíciles. Tú le dices, ¿por qué tú renunciarías de Domex? ¿Por qué tú renunciarías de Janser o el Colegio de San Patrick? ¿Cuál sería el motivo principal por el cual tú te irías mañana mismo de aquí? Claro. Y tú vas anotando esos puntos. ¿Cuáles son esas cosas que tú entiendes que nosotros, la empresa, debemos hacer para que tú tengas un ambiente laboral óptimo? Hay gente que, hay vainas que salen ahí y que tú dices, mira, señor, hasta el monitor de la computadora me molesta que es muy pequeño, pudiera ser más grande. Claro. Entonces tú vas teniendo ese one to one con ellos, tú vas recabando toda esa información, haces tu tabla, y en vez de eso va trabajando y va invirtiendo. Y por último, el tema de la compensación del beneficio, que yo digo siempre que eso va atado hasta donde la empresa pueda, porque a veces nos encontramos con currículum en reclutamiento de personas que tienen un currículum excelente para la posición, pero la empresa lamentablemente no puede pagar ese salario. Claro. Entonces tenemos que bajar, probablemente tenemos que bajar el rango del perfil que estamos buscando. Entonces yo digo que no todo es dinero, pero sí es dinero. Porque lo que no es dinero, lo que no es salario, son beneficios que se definen en inversiones en la empresa. Que cuestan. Que cuestan dinero. Entonces probablemente hay colaboradores, muchos colaboradores, que su principal indicador de lealtad para ellos es la estabilidad. Que eso es algo muy difícil lograr en los jóvenes ahora mismo, porque nosotros, los millennials ahora mismo quieren todo rápido, entran de una vez, como tú dijiste, los tres meses. Entonces no están buscando esa estabilidad. Te puedo poner un ejemplo. A mí me llegan currículum cuando estoy haciendo entrevistas, candidatos finales, personas que tienen 27, 28, 29, 30 años y ya han tenido más de 15 trabajos. Pero tienen un currículum así. Y yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la cual tú has brincado tanto de trabajo? A mí eso lo siento mucho, pero ya me causa duda a la hora de contratar a ese colaborador. Porque ya yo sé que mañana cualquiera que le ofreca un poquito más se van por 2,000, 3,000, 5,000 pesos. No valoran, esos colaboradores no están valorando otras cosas que pueden ser importantes, como la estabilidad. Y yo creo que las organizaciones deben enfocarse en siempre, 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 siempre en dar una imagen de estabilidad. Porque tú tienes muchos padres de familia ahí que tienen que mantener, pagar casa, que tienen su problema de su casa, muchas mujeres con hijos, madres solteras. Y probablemente no saben que la estabilidad es muy importante para ellos, pero sí lo es. Entonces cuando tú los logros, los compartes con ellos, si vamos a hacer, por ejemplo, nosotros vamos a lanzar un producto nuevo, tú le preguntas qué le parece antes de lanzarlo. Hacer sentir a ese colaborador qué parte de lo que está pasando. Tú dirás, ¿y cómo tú haces, cómo tú le compartes eso a una persona que trabaja en un departamento que no tiene nada que ver con mercadeo? Y yo, bueno, simplemente incluyelo, invítalo. Mira, ¿qué te parece a la persona que te está sirviendo el café? Mira, ¿usted qué sirve el café allá abajo? Que los clientes la aman a usted. Claro. ¿Cuáles son esas cosas que le dicen los clientes que usted escucha ahí? Venga. Venga, siéntese aquí conmigo, pase muchísima información. Sí, sí, sí. ¿Cómo tú crees que se siente ella después? Ah, no, desde que llega a su casa. Mira, tú no sabes. Claro. Yo creo que manejar esa, la estabilidad y obviamente tratar de competir en los salarios. En los salarios. Yo tuve una experiencia reciente, dolorosa para mí. Nosotros le dimos la oportunidad a una persona para una gerencia de un área. Esa persona ya tenía muchos años. Yo siempre supe que esa persona era ideal para hacer carrera allá en Domex porque me daba cuenta que en todas esas encuestas de interés ella hablaba mucho de la estabilidad. Entonces, yo me aseguraba de que ella tuviera eso de la estabilidad y que su plan de carrera en Domex se cumpliera cada vez que había un chance que yo pudiera reajustar el salario lo hacía porque era una persona muy importante en la organización. Pero cuando llega el momento la promuevo se hace un reajuste al mes renunció. Yo la... Usualmente hay una persona que se encarga de la entrevista de salida para saber los motivos. Yo dije dame un chance déjame hablar con ella porque yo creo que tengo la confianza. No, mira, yo me ofrecieron 10 mil pesos más allí. ¿10 mil pesos? Pero por 10 mil pesos tú no crees que tú debiste sentarte a hablar conmigo para yo a ver a hacerte una contraoferta tú te vas a ir después que tú tienes tantos años aquí te estamos dando la oportunidad esto no es lo que tú querías estas herencias esto no es lo que... No, lo que pasa es que creo que me... necesito un aire de cambio. Entonces cuando ella me dice eso ya asumí que había un tema de un clima que no era el correcto. El caso fue que traté de convencerla no pude ella se iba para otra industria que no... que era muy diferente a la de nosotros pero una industria que no estaba creciendo no voy a decir el nombre de la industria pero una industria que ya que de ahí no va a pasar de esa industria que el internet se la comió que ya el internet está desapareciendo todo. Y yo, conchole tú te vas ahí de algo de una industria que está creciendo el caso fue que la persona después de ocho meses ya la desvincularon porque esa empresa cerró. Claro. Y eso llegó a mí y dije mira como hay jóvenes que toman decisiones en caliente por no tomar en cuenta otros factores que hacen que una posición sea estable. Claro. Ella no midió el tema de la estabilidad y lamentablemente se fue. esas son cosas que pasan a diario y son cosas que uno tiene que enfrentar porque imagínate cuando tú manejas una organización y tú estás contratando 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 y estás creciendo tú vas a ver de todo y no somos perfectos contratando yo puedo hacer 500 mil pruebas contratarte a ti para el área de venta y probablemente tú no eres para el área de venta tú eres para el área de fácilmente de recursos humanos por ejemplo. Entonces esas son cosas que nosotros vemos diario. Ok. Entonces wow esto me abre la mente con una cuanta pregunta. Yo lo voy a poner de esta manera. Yo soy un tipo muy retador en esta mesa y en este micrófono. Entonces tú me mencionaste esos cuatro aspectos y lo mencionaste en un orden. Yo como soy muy fresco yo le voy a dar de atrás para adelante y vamos a ir como colocando en perspectiva retadora todos estos aspectos. Primero quiero empezar con esa parte de los beneficios y el tema por ejemplo que tú mencionabas de la estabilidad y demás y yo a veces me pregunto y me sitúo por ejemplo en ese tipo de casos donde esta persona por ejemplo sale por un ajuste mínimo y quizá lo que demuestra es que quizá esta persona no sentía una afinidad fuerte súper fuerte por lo que se está haciendo ahí. No había lealtad. Claro y no solamente había lealtad con la empresa sino con lo que se está haciendo o sea incluso no había lealtad con la industria o con la vocación entonces a veces yo me pregunto más allá del tema de ver los beneficios y por ejemplo de evaluar un perfil por ejemplo de aptitudes y de preparación verdaderamente como una organización puede darse cuenta de que a lo que tú estás aplicando lo que tú estás ejerciendo verdaderamente dentro de tu práctica más allá de 800.000 puestos de trabajo que tú hayas tenido si realmente esa es tu vocación cómo la organización puede darse cuenta de eso porque si tú atinas en la vocación de esa persona tú vas a tener un colaborador fiel totalmente o sea imagínate que yo ok yo soy abogado en mi caso es real yo soy abogado pero mira como esta parte vamos a decir comunicativa y por ejemplo quizá un poco docente o de formación de tu vocación es parte de mi vocación entonces para mí quizá y cualquier empresa que quizá me pueda reclutar es muy evidente porque yo tengo un podcast y ellos van a revisar en YouTube y en Spotify ok esa es su pasión vamos a ofrecerle un puesto quizá vinculado un poco a los jurídicos pero por ahí ok claro o comunicación para mí es un poquito más fácil pero hay otros colaboradores o futuros talentos que es un poquito más difícil como una organización puede dar con eso claro mira tú tienes mercadólogos que no son mercadólogos tú tienes administradores que no son administradores y tienes ingenieros que no son ingenieros porque una cosa es lo que tú estudias en la universidad y otra cosa es lo que a ti te gusta hacer porque el mundo va tan rápido cambiando tan rápido que si tú no te mantienes al día con el conocimiento con la capacitación tú te quedas atrás nosotros específicamente allá tratamos de hacer una biblioteca de datos lo que tú me estás pidiendo es levantamiento de información claro y es un trabajo es un trabajo que se tiene que ser serio tú tienes que hacer por lo menos trimestral encuestas de clima laboral anónima por lo menos desde todos los niveles hiciste fue lo guardaste hay software que manejan todo eso el cruce de base de datos de información hay algunas empresas que lo tienen en los expedientes de empleados hay software de recursos humanos que llevan eso conozco por ejemplo Acon SAP lo hace pero si usted no tiene un software lo puede hacer en Excel lo hace de dato normal tiene que hacer por lo menos también trimestral o cada seis meses la de los intereses a personal clave si tú la quieres extender un poco más allá puede hacerla también a más personas esa tiene que hacerla con la idea de que no es anónima entonces el no es anónima hay algunos empleados que lo que te están diciendo ahí tú no lo puedes hacer no lo puedes escribir en piedra y después de eso tú tienes las pruebas las psicométricas las famosas pruebas psicométricas que ya hay 500 mil tipos de pruebas online nosotros específicamente tenemos una ya que de hecho nosotros no solo la hacemos cuando estamos reclutando sino la hacemos internamente para eso que están diciendo todos los años todo el personal tiene que hacer esa prueba y es una prueba que te va a taromar por lo menos una hora una hora y media hacerla es un poco incómoda porque tú tienes que estar lúcido y porque hay cálculo y van a que tú tienes que hacer que tú dices para qué yo voy a hacer eso si ya yo estoy aquí adentro lo que pasa es que esas pruebas determinan son pruebas de personalidad y son pruebas de competencia tú tienes la parte de personalidad y la parte de competencia entonces que nosotros hacemos allá nosotros creamos cuál es el perfil que nosotros entendemos que es el perfil correcto para el departamento de marketing entonces yo lo pongo por escrito entonces en base a ese perfil que básicamente son actitudes actitudes valores y demás yo lo comparo con la prueba de los colaboradores y me he dado cuenta muchísimas veces que encuentro personas que están muy mal ubicadas dentro de la organización entonces por eso eso te sirve de alerta porque tú tienes ahí biblioteca de datos que tú vas guardando entonces cuando se crea una vacante nosotros tenemos un software de de un planner donde nosotros ponemos las tareas de todo departamento y el departamento de recursos humanos creamos la vacante cada director cada gerente crea la vacante ah bueno se abrió una vacante en el área de operaciones una lista de operaciones antes de salir al mercado a buscar claro primero porque eso eso habla mucho también de la oportunidad de crecimiento y te está dando valor claro a lo que hablamos al principio del career path claro eso lo primero no y que la empresa no solamente te está pidiendo o está buscando alguien que sea fiel para la empresa sino que tú le estás demostrando a los colaboradores de que tú puedes ser fiel con ellos no y a nivel de costo hay mucho más económico claro mover de adentro que salir a buscar claro que sí mucha gente dice no porque tú estás poniéndole un parcho de algo porque tú vas a tener que instituir el otro bueno por eso en Calera igual seguimos buscando así claro no y mientras tanto ese que tú puedes mover sigue dentro de la carrera claro no empieza desde cero hay un proceso de inducción totalmente y de conocimiento de la historia por ejemplo de la empresa como el primer aspecto que tú mencionabas que ya esta persona tiene un poquito más clara claro totalmente mucho más fácil también mucho más fácil entonces imagínate que cuando a mí me traen un yo le llamo falla ya forma de ingreso de personal que es un formulario de ingreso de personal que me traen para yo firmar para aceptar el ingreso claro yo lo primero que veo es antes de firmar veo si ya se evaluaron candidatos internos claro si no hay por lo menos cuatro o cinco personas que no evaluaron internamente no voy a firmar porque tengo que cuestionar por qué no le hemos dado la oportunidad al talento interno claro entonces en muchas ocasiones el talento interno no está dispuesto a hacer un cambio de posición te sorprendería la cantidad de gente que dice mira no yo me quiero quedar aquí no quiero no quiero cambiar de posición y tú dices bueno te di la oportunidad porque usualmente es una promoción lo que tú estás haciendo claro y por lo regular ustedes se dan cuenta de los motivos por los cuales no no quieren cambiar o cómo cómo se maneja esa parte bueno yo te voy a decir la verdad yo creo que no todo el mundo es tan osado atrevido y tiene tantas tantas ganas de desarrollarse profesionalmente hay muchas personas que le tienen tienen miedo yo creo que son miedo a enfrentarse imagínate yo tenía una persona que trabajaba como asistente en Quiero que es un e-commerce que tenemos pequeño y ella es la que se encargaba de preparar las órdenes de lo que se vendía por internet iba al mansión preparaba las órdenes poner papel ella cuando yo veo ella estaba cursando la carrera de mercadeo ok viene de una familia muy humilde y yo dije tae vamos a darle la oportunidad vemos las pruebas de las competencias y ahorita tiene toda la competencia estamos buscando un asistente de mercadeo ella dijo que si duró una semana y a la semana me dijo don César mire yo prefiero no quedarle mal yo prefiero no quedarle mal por favor devuélvame allá atrás quiero que eso es lo que me gusta mi cliente mi paquetillo me sorprendería y son cosas son cosas que se ven pero la la por lo menos ella sabe y el entorno sabe que en la primera persona que se pensó fue en ella claro y así nosotros hemos descubierto muchísimo talento te puedo contar una necesidad específica la directora comercial de grupo porque nosotros tenemos varias direcciones que van de grupo no de empresa ella tiene 31 años tiene mi edad ella empezó como asistente en counter cuando ella entró en el 2010 nosotros todavía no teníamos la división de courier simplemente era mensajería ella cogía teléfono era asistente hoy en día ella fue creciendo fue creciendo fue creciendo en un plan de carrera hoy en día la directora ella fue hasta asistente de mi papá trabajó en mercadeo trabajó en servicio de cliente o sea al final del día esos son cuando yo veo eso yo digo wow algo hemos logrado con esta biblioteca de datos toda esta información que estamos haciendo y es muy importante muchas empresas hacen esa prueba de ingreso se olvidan guardan eso en el archivo y se olvidan pero probablemente tú tienes una joya en proceso allá adentro y si tú no la descubres la competencia la va a descubrir y eso yo me di cuenta tarde porque yo yo cuando entré a trabajar con mi papá tenía una visión muy tradicional de los 90 yo todo lo que hacía él le caía atrás pero tú sabes que uno tiene ideas nuevas y yo decía no no vamos a buscar una gente nueva para que nos ayude a crecer que si yo qué y me di cuenta que mucha gente renunciaba y cuando vi a las entrevistas de salida me decía no nosotros hay cosas que tenemos que mejorar mire esta persona se fue y hemos visto cómo ha ido creciendo en otras en otras empresas y mire eso era una joya que nosotros dejamos ir se la llevaron entonces es simplemente involucrarse yo digo yo digo allá vamos a ensuciarnos la mano claro vámonos para el centro de distribución hoy de hecho yo trato de hacer mis reuniones de equipo en diferentes sitios para ensuciarme la mano para ver lo que está pasando hablar con el personal y así lo hace también el equipo y es para tú ver esa persona y por ejemplo la directora también de operaciones de allá tiene toda la vida con mi papá toda 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 la vida con mi papá la directora de finanzas también tiene toda la vida con mi papá hay veces que hay preguntas difíciles que me hacen personas que están abajo de esas direcciones y me dicen pero bueno casi ya está la directora ya yo no tengo más donde crecer mi career path terminó entonces yo le digo si hay algo y esto lo atribuye a nosotros porque nosotros tenemos esa forma de trabajar si hay algo que yo te puedo asegurar es que la familia Villanueva los Villanueva nosotros no podemos estar tranquilos haciendo una sola cosa nosotros somos multifacéticos desde servicios de limpieza logística y comer compra por internet distribución educación finanzas o sea que no te desesperes que tu momento llegará claro es así y es el reto con los jóvenes porque entienden que ese momento tiene que ser mañana totalmente totalmente ahora incluso creo que creo que esa respuesta al final me va dando como un poquito de spoiler a ir retrotrayendo este cuestionario a esos cuatro aspectos pero vamos vamos a seguir en orden y por ejemplo vamos a ver la parte de las personas clave yo estoy muy de acuerdo con esa perspectiva y de hecho lo hablamos también Juan Carlos de Invierte en Ti nos mencionaba eso o sea al final si tú entiendes que no eres indispensable o no buscas ser indispensable tú tienes que también revisarte porque hay capacidad de poderte convertir en alguien esencial dentro de una organización y entiendo que la historia de las organizaciones en su crecimiento te dan la prueba de ello al final cuando hay un crecimiento cuando hay una expansión hay personas a las cuales agradecer a las personas que tú retribuye ese crecimiento porque son personas que tú sabes que tienen el potencial de dar el valor agregado ahora puede surgir la dinámica en la cual los colaboradores se sientan quizás celosos puede darse la ocasión de decir óyeme pero ¿por qué fulanito fulanita y fulanito son evidentemente o bueno yo no sé cómo también ser el manejo porque hay veces que tú lo manejas con cierta discreción pero hay otras veces en las cuales tú sabes cuáles son esas personas claves y los demás saben cuáles son esas personas claves ¿cómo se maneja eso? un aire sí, sí, sí hay un aire claro hay un aire inclusive se le pone sus nombres bueno lo hemos escuchado aquí el favorito la favorita el niño lindo la niña linda eso lo sabemos desde que empezamos esta plataforma claro ¿cómo se maneja eso? ¿cómo una organización de manera sana maneja esa parte? mira yo te voy a decir la verdad eso el que te diga que eso se maneja en condillo te está hablando mentira porque es que el clave tiene un aura y una forma de trabajar que da una milla extra tiene un nivel de productividad tan alto un nivel de eficiencia que se nota yo trato allá de utilizar la herramienta del feedback yo hago feedback sándwich si feedback sándwich es te agradezco te alabo te digo lo que está haciendo mal te doy tu 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 ramplimazo tu ramplimazo claro te recuerdo cuál es el objetivo y te recuerdo por qué tú estás aquí claro y después te paso la mano y te digo gracias y te digo feedback entonces cuando tú haces cuando tú tengas una reunión con el equipo evidentemente tú sabes que esas personas son claves porque si esa es la plana mayor el comité gerencial tú sabes que hay personas clave o sea al final del día la persona clave el colaborador clave es esa persona que tenga una posición de liderazgo tú puedes tener personas clave que están nivel 1 nivel 2 pero tú te das cuenta porque hay un acercamiento de parte de un liderazo de la organización con esa persona que otros no tienen claro entonces al final eso se sabe y tratamos de que sea lo más sano posible haciendo actividades de integración haciendo por ejemplo premiaciones de empleado meritorio para que lo demás se tenga la motivación de convertirse en ese empleado meritorio claro digo siempre que quieran siempre que quieran siempre que quieran pues te voy a decir la verdad trabajar con personas y colaboradores es muy difícil porque tú nunca sabes lo que está pensando el otro nosotros tenemos que hacer lo posible para tratar de entender porque muchas veces ni siquiera te quieren decir lo que está pasando correcto eso es sumamente difícil eso lo hemos hablado mucho aquí o sea eso es algo que yo a veces renuncia a personas y yo clave y tú dices oh y que fue este palo que me acaban de dar me acaban de dar un palo y yo pensaba que todo iba correcto pero probablemente el perfil de esa persona es muy reservado no quiere hablar mucho no quiere decir esto y por ahí una persona me dijo hace mucho cuando una persona renuncia te presenta tu carta de renuncia ya tiene 30 días que se fue de la empresa nadie dice hoy en la noche mañana voy a renunciar claro nadie entonces es difícil tú darte cuenta porque evidentemente baja la productividad claro entonces cuando tú vas a tratar de hacer una contra oferta tú tienes que tener o sea si tú quieres retenerlo yo yo le le exhorto a mi colaborador y siempre se lo digo si usted está incómodo díganmelo si le están ofreciendo más díganmelo si ustedes entienden no tengan miedo de pedir un aumento de salario que lo más que puede pasar es que te digan que no claro pero te pueden decir que sí pero inténtalo ten la gallardía de sentarte con tu jefe decirle lo que está pasando en confianza obviamente si tú eres una persona responsable si tú eres una persona que está trabajando duro pues si tú eres un charlatán pues ni lo pienses porque tú sabes que tú vas a perder tu tiempo claro pero todo el mundo sabe cómo es entonces cuando tú tienes una renuncia de una persona ya hacer una contra oferta es un riesgo porque ya esa persona se fue a hacerlo claro pero se ven se ven se ven todos los casos en cuanto a los a los colaboradores claves eso no es un secreto y es muy difícil ocultarlo también ok ok yo lo que trato es de que de que que ellos se sientan privilegiados de estar sentados en la mesa porque cuando yo empecé en la organización que empecé bueno yo empezaba ahí iba a los veranos sacaba copias cogía el teléfono pero cuando empecé formal que fue cuando ya entré a la universidad que ya tenía que cumplir un horario que se yo que yo siempre me intrigaba que se estaba hablando en esa reunión siempre tenía esa hambre yo decía pero ven acá y que será lo que están hablando ahí yo estoy aquí y que será me gustaría como participar de ciertas cosas claro nada más escuchar aunque sea por ahora claro yo vengo de una familia sumamente tradicional cada quien en su puesto mi papá podía ser el presidente de la empresa pero yo no estaba en esas tomas de decisiones porque no estaba listo no estaba preparado eran conversaciones de adultos eran conversaciones de adultos exacto usted está cogiendo teléfono yo recuerdo que que tuve un momento de mi de mi preparación que yo hasta dudé si yo debía estar en esa organización yo tenía mi proceso de inmediate yo quería ya papi vamos a trabajar no tú no estás listo ve es lo duro que te digan a ti que tú no estás listo claro imagínate yo un carajito 19 años 20 años y yo cogí el teléfono llamaba a tarjeta de crédito para confirmar direcciones para entregarla a domicilio yo odiaba ese trabajo me tocaba hacerlo me tocaba a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustaban y yo me yo pensaba en ese momento yo viví los dos mundos mi hermana a diferencia de mí ella sí hizo preparación en otra empresa ella trabajó en una multinacional por muchos años antes de integrarse a nosotros y yo siempre me preguntaba ven aquí ¿por qué yo debí como que hace carrera en otra en otra empresa mi papá siempre me decía no tú tienes que quédate aquí tranquilo qué sé yo qué mi hermana no tú tienes que salir mi mamá tú tienes que salir y me tomó un tiempo yo varias veces me encojoné y le dije yo me voy papi esto no es para mí ¿cómo yo voy a estar cogiendo teléfono? no espérate ¿cómo es mercadeo? yo estoy estudiando mercadeo imagínate pero viví ese proceso y así como yo lo viví yo me imagino que los demás lo están viviendo sí claro totalmente entonces a mí siempre me intrigaba eso de qué se está hablando en esa reunión yo te puedo decir que la plana mayor de Grupo Domex no puedo hacer o sea no puedo decir si mañana se va a cambiar todos han empezado desde abajo es algo increíble que nosotros hemos logrado allá de hecho a mí me llama mucho la atención eso porque yo digo wow mira cómo toda esta gente es confiado en este proyecto o sea la directora de operaciones doña Francesca tiene toda la vida con mi papá fue el primer empleado que tuvo mi papá y ella hacía de todo y todavía está ahí la de finanzas empezó digitando cheques en una maquinilla cuando se digitaban los cheques wow y ya abre la directora de finanzas María empezó la de comercial empezó desde asistente de abajo y ha ido creciendo obviamente todo eso puede cambiar en la medida que van creciendo en la empresa tú vas necesitando personas y nosotros hemos entrado personas desde fuera pero siempre nuestro objetivo de hacer es que el colaborador sienta que hay estabilidad y que tengan un plan de carrera ahí adentro que sepan que pueden contar no solo con Grupo Domex sino que pueden contar con la familia Villanueva o Vadilla es una empresa familiar evidentemente estamos toda la familia involucrada primo hermano amigo tío hermano todos tenemos la misma visión y todos queremos lo mejor para todos y eso es algo que nosotros siempre hemos querido transparentar a ellos yo de hecho yo tengo mi mano derecha que él es también empezó de abajo él yo le digo él me dice yo me siento yo soy Villanueva yo le digo papá claro que sí yo soy Villanueva usted es parte de esto claro claro y cuando y cuando nos vamos de viaje de negocio se queda en mi casa se queda en mi casa se va de fin de semana aparte de llevar esa relación laboral llevar una relación de amistad y esos son los niveles de lealtad que las organizaciones tienen que lograr y yo creo que ese ha sido el éxito principalmente de Domex Cure en la parte de de compra por internet que hemos crecido yo creo que por eso es algo que nosotros hemos podido traspasar a los clientes de que saben que adentro hay una empresa que se llama la familia Dome y que están ahí para darte la cara claro buenísimo ahora te voy a dar un dato antes de seguir con la otra parte entiendo y me identifico muchísimo con ese sentido de pertenencia pero creo que a partir de hoy la de finanza no va a tener mucho sentido de pertenencia contigo porque a partir de ese dato de que ella empezó cuando estaba en la máquina de escribir creo que revelaste un dato de edad muy fuerte gracias a Dios que no diste más identidad ella empezó muy joven ese fue su primer trabajo ahora quiero preguntarte entonces para por ejemplo ver esta parte brevemente de el career path yo quiero que tú me comentes sobre lo retador que es es verdad tú puedes trazar un career path muy claro muy muy claro y que de hecho creo que a partir de tu organización es un privilegio porque puedo atreverme a decir que no todas las organizaciones y las empresas la mayoría creo que no no te trazan ese camino de carrera de hecho yo he escuchado más inclusive conozco un poco más de la carrera laboral en términos por ejemplo del sector público que por ejemplo al ser norma y al ser general que hay una ley inclusive que habla de la función pública etcétera está un poquito más claro el tema de la carrera administrativa en ese caso que en la parte del sector privado ahora bien cuando tú le explicas a un colaborador y le trazas ese mapa hasta donde puede llegar no surgen muchas preguntas o sea puede surgir quizá la inquietud la inseguridad o la incertidumbre decir óyeme pero es que me están poniendo este mapa pero es inalcanzable o perfectamente esto no tiene por qué darse así o como tú comentabas ahorita bueno de repente pusieron una persona aquí que tiene tanto tiempo en la organización está consolidada y óyeme ya me cortaron el mapa por mitad y la gente preguntase como que bueno la familia Villanueva de aquí a cuando puede inventarse un nuevo modelo de negocio yo que sé en 10 años como como darle más allá de satisfacción como darle una respuesta yo no pudiera llamar un un caramelito de consolación pero como darle una respuesta de forma tal que tú puedas seguir fomentando la fidelidad y la lealtad de ese colaborador haciéndole entender que quizá o ese plano se va a cumplir como tú se lo bendite o quizá él tiene la percepción de que no se va a cumplir pero si es una posibilidad todavía real como tú lo haces mira ya nosotros tratamos de mantener al colaborador entretenido porque eso son conversaciones sumamente difíciles porque parece que tú tú crees que tú estás haciendo tu mejor esfuerzo y de repente fue colocaron otra persona ahí y tú te sientes mierguina qué bajón era yo que quería esa posición no me no me no me la dieron a mí entonces ahí entran lo que son los otros beneficios que tú le das a los colaboradores o sea tú tienes que poner suficientes cosas en la bandeja del colaborador de que él cuando tenga ese tipo de bajón porque van a llegar esos 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 bajones van a llegar eso es inevitable eso es inevitable esa bandeja tenga balanceado el peso yo esa 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 cuestionante que tú me acabas de decir lo estaba hablando con mi hermana recientemente y una de las cosas que nosotros entendimos que tenía mucho peso era la capacitación tú decías conchelo y como nosotros vamos a invertir tanto cuarto en capacitación 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 nosotros ya hacemos capacitación pero vamos a hacer capacitación más profunda y nosotros creamos un sistema de capacitación basado en estrella ok y en la medida que tú vas avanzando en la capacitación tú vas ganando estrellas y esas estrellas se pueden canjear por beneficios como o bonos o incentivos entonces por ejemplo obviamente no aplica a toda la organización existen muchísimas plataformas virtuales que que te sirven para la para la capacitación en el caso nosotros nosotros utilizamos creana me imagino que la han escuchado si claro tú tienes udemy tú tienes cuál es la otra que fue doméstica también que vimos entonces nosotros creamos compramos un plan empresarial y metimos todo el que tenía que nosotros nos interesaba que se capacitara obviamente con un perfil administrativo tú le vas dando cuáles son las capacitaciones de su área claro más afines más afines pero el colaborador tiene la oportunidad de solicitar capacitaciones fuera de su área claro señores capacitaciones que no se llamarían capacitaciones hasta de cómo manejar tu matrimonio cosas que te pueden ayudar fuera de tu trabajo claro entonces el empleado en su tiempo libre nosotros le decimos en vez de sentarte a Benefli siéntate a creana a creana yo veo tus horas de capacitación que muchos lo hacen fuera de tienen que hacerlo fuera de horario laboral y eso se transmite se traduce en estrella y esa estrella tú lo puedes canjear por un sábado libre si aplica un bono de dos mil pesos en Quierox claro un bono de tanto en Libra un bono adicional de cuatro mil tres mil cinco mil pesos de tu salario ok o sea hay muchas cosas y al final del día tú vas creando una competencia sana entre los mismos colaboradores claro de quién quién acumula más más entregas de capacitaciones y esa es una plataforma que una sola persona la puede la puede llevar una plataforma que tú paga una plataforma tú entras tiene tu perfil y tú puedes ver la competencia cómo va y eso eso te abre un sinnúmero de cosas porque cuando tú tienes esos bajones de esas de esas posiciones esos colaboradores pueden evaluar mira por lo menos la empresa quizá no me está pagando lo que yo quiero ganar no me está poniendo donde yo quiero en la posición evidentemente ahora mismo hubo un aumento de salario mínimo en abril todo el mundo espera en el país completo que existe un efecto de calera para arriba claro entonces no todas las organizaciones tenemos la capacidad de hacerlo en la misma proporción hay empresas que manejan unos presupuestos y dicen ya a partir del primero de abril todo el mundo el salario mínimo tal y lo que sigue en tal y lo que sigue en tal y la misma proporción todo el mundo está arriba en el caso de nosotros no se puede hacer así entonces entonces tú pones al colaborador en esa posición mire yo quiero que me meten el salario tengo que esperar tengo que esperar pero por otro lado estoy recibiendo cierto beneficio por este lado claro que son por ejemplo la capacitación al principio yo me di cuenta que la mire o sea mucha gente me dice la capacitación nadie se va a poner en eso nadie se va a poner en eso lo que pasa es que si tú eres una empresa que le dijeron hazte ese curso claro si el colaborador no tiene una visión de un desarrollo profesional que quiera hacer quiera hacerse un profesional exitoso si tú tienes esa visión tú todo lo que te den lo coge porque tú eres joven y tú dices acaba de regalar no se le miran los días entre siete empresas está invirtiendo en capacitación aunque yo no lo vaya a utilizar aquí lo que estoy aprendiendo yo lo voy a coger yo lo absorbo y mañana aunque tenga otra empresa lo utilizo están invirtiendo en mí bien a ese tipo de empleados pero cuando tú con otro colaborador que no tiene esa hambre esa visión tú le dices que hay otro beneficio atado a esa capacitación entonces ahí la cosa es diferente tú dices ok tú entras una entonces tú tienes que mantenerte es lo que yo te hablé de la palabra entretenimiento tú tienes que mantener al colaborador entreteniéndose para que no le pasen esos pensamientos por la idea claro hay muchas empresas que lo están haciendo y cogen lo viernes ahora y ponen un tema y ahí empresas no se trabajan los viernes entonces en el caso de nosotros nosotros cogemos un viernes al mes que es un viernes de chelcha social de equipo de pelote tú ponemos un viernes disfrazado no tiramos fotos no hacemos videos en navidad traemos un santa claus claro y eso mantiene a todo el mundo riendo si unimos los departamentos entre toditos y eso es algo que que señores yo tengo sucursales de donde que están hasta entenar en su suba que no pueden venir a hacer esa chelcha para acá y ponemos una pantalla y vendemos a todo el mundo en zoom con esto se va vamos arriba entonces tienes que entretener a los colaboradores con beneficios que él se sienta la parte que están contando con él no y sobre todo también más que entreteniéndose veo que se están desarrollando y sobre todo creo que puedo conectar muchas cosas en ese sentido ¿sabes por qué? porque ahorita te preguntaba ¿cómo tú te das cuenta en el fondo sobre la personalidad de un colaborador y cuáles son sus pasiones cuáles son sus talentos ocultos sus habilidades y me doy cuenta conectando con esa parte que fácilmente una persona que está en el área administrativa de repente dentro de el line up de capacitaciones que puede coger no está la de manejo de redes sociales pero él la quiere y te la solicita de repente si tú le haces prueba psicométrica a ese te da cuenta de que fácilmente te puede ocupar una vacante en marketing y ya tú descubriste descubriste ese talento a partir de una capacitación eso tiene que salir en la biblioteca de datos cuando obligado tiene que salir correcto entonces ciertamente te aprovecha para tú darte cuenta de esas otras prioridades que tiene el colaborador a nivel profesional o inclusive poniendo ese caso que tú mencionabas de un curso de gestión en el matrimonio etcétera o sea también te deja ver la parte personal claro cuáles son las vivencias ah bueno te cogió un curso de inteligencia emocional bueno porque le está pasando a ese colaborador a nivel realmente le está teniendo que ejercitar tanto su su inteligencia emocional que le está claro qué es lo que le está pasando vamos a bajar para allá cuáles son los conflictos se está discutiendo mucho ahí o sea te ayuda también a conocer tu organización al detalle eso está buenísimo y entonces lo último que te quiero preguntar ya dándole para atrás verdad dándole en reversa ok viendo la perspectiva de la visión de la empresa y tú hablabas de la cultura que instaura preferiblemente el fundador el CEO de la empresa cuando tú me lo comentas yo todavía quizás lo veo un poco retador y yo digo óyeme a veces las personas podemos ver esa visión como algo muy lejano como algo que está allá en la punta del iceberg y yo aquí como un colaborador un analista uno un abogado lo que sea y lo veo muy lejos lo veo muy lejos entonces o a veces también lo veo muy nublado en el sentido de que por ponerte un ejemplo si la organización parte de un único fundador o dos o tres quizás la perspectiva está un poquito más clara o si quizás la empresa es grande ya pero no es tan tan longeva quizás tiene qué sé yo 15 años no 40 o 60 donde quizás la perspectiva se perdió o sea ya esa visión se perdió es como es como la gente que yo escucho y me voy a meter un poquito en roja aquí a hablar de política no que la visión de Juan Bosch la visión de Peña Gómez cuando hay jóvenes millennials y generación Z qué sé yo que están metiéndose ahora en los partidos y qué bueno que participen en política pero acaso tú sabes tú estás cerca de conocer la visión de esa persona no se han leído un libro ni siquiera y quizás cuando una vez se lo lee y por más inteligencia que haya por más conocimiento hay visiones que ya o pueden estar desfasados o simplemente ya lo que uno necesita es crear cosas nuevas entonces ya esa visión se nubló claro cómo desde el liderazgo uno puede complementar para que esa visión no se pierda no se pierda evidentemente es es un reto y es el reto de la segunda generación en mi caso ok pero en otras organizaciones puede ser la tercera la cuarta claro traspasar esa esa visión del del fundador pero tú sabes que esa visión puede cambiar a través de los tiempos porque cuando tú haces una planificación estratégica en una organización de cara a cinco años diez años eso puede cambiar porque puede cambiar el modelo de negocio puede cambiar varias cosas y yo creo que es como que tú tienes un vaso de agua y tú le vas llenando poco a poco entonces son esas acciones que nosotros tenemos que hacer dentro de la organización para ir llenando ese vaso hasta cumplir el objetivo final recordando claro por ejemplo todo el que trabaja en Domex en su pantalla fondo de pantalla tiene la visión son los primeros que tú ves desde que tú ves abre la computadora claro cuando tú vas a mi oficina en el edificio que tenemos aquí los cuatro pisos mientras tú vas subiendo la escalera tú vas viendo todo que está brandeado con la visión todo o sea yo necesito que tú te metas en la visión de la empresa que tú te sientas que tú estás en un sitio donde nada más se habla del objetivo final claro que tú te sientas que tú estás en la isla Domex exactamente llegué aquí todo amarillo su vaina la visión tú puedes lograrlo seremos el número uno entrega de paquetes 24 horas Domex Black los puntos que esto servicio excelente satisfacción 1A todo eso y por ejemplo de hecho también tú puedes hacer cosas como nosotros yo tengo una campana cada vez que ganamos una licitación contra el TN la campana celebramos como si estuviéramos en Wall Street exactamente como si estuviéramos allá eso literalmente fue de ahí que lo vi y así suavemente yo de vez en cuando o sea en Navidad también en Año Nuevo para el cierre de año siempre grabamos un video corporativo y se lo hacemos llegar a todos los colaboradores donde nosotros detallamos le decimos en este año te agradecemos por esto por esto por esto por esto la empresa logró esto 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 obviamente el video no tiene nombre porque son muchas personas que están ahí pero por el departamento tal logró tal el departamento tal logró tal y o sea son acciones que tú tienes que ir para ir llenando el vaso de agua para llegar a ese camino el reto está cuando se hace ese cambio de esa visión o de ese objetivo que eso eso es algo que ya hay que empezar todo desde cero pero si es un reto porque no a veces a veces no podemos llegar a todos los colaboradores pero siempre tratamos de nosotros tenemos un comité de cultura de recursos humanos que lo vemos todos los meses y siempre se habla ese tema ¿qué podemos hacer para hacerle llegar todo tipo de información a nuestros colaboradores desde todos los niveles? ¿qué podemos hacer hoy? ¿cuáles son las ideas nuevas? ¿qué podemos hacer? entonces esas son cosas cruciales en una organización porque hoy en día la gente cree que tener una empresa da un servicio es facturar y vender claro pero el reto está el reto el real reto es el manejo de los colaboradores tú tener lograr esa esa unión y que ese colaborador sea leal claro nosotros hemos tenido todo tipo de experiencias malas buenas no somos perfectos hemos tenido renuncia hemos tenido que vincular personas pero pero yo creo que cada día cada día estamos mucho más cerca estamos dando un paso para estar mucho más cerca del objetivo final y con eso yo duermo tranquilo wow buenísimo buenísimo de verdad creo que ver esa parte de contagiar a los colaboradores con con la filosofía de la empresa es muy importante inclusive entiendo que las cosas y especialmente las organizaciones cuando parten desde visiones que son muy claras eso ayuda a que los colaboradores lo entiendan porque si para ti es muy difícil tú como líder de una empresa entender qué sé yo imagínate que la misión o la visión es un párrafo si tú como líder de una empresa lo lees cinco veces y todavía te suena como extraño no me imagino yo en las escaleras de una organización en ese organigrama las personas que quizás están más por debajo le puede costar mucho más entonces creo que es muy positivo que la filosofía esté bien clara que se contagie que haya un esfuerzo creativo en todos los días buscar maneras nuevas de contagiarla inclusive me acuerdo cuando teníamos a Ana González por acá hablando del teletrabajo que explicaba el origen de Core Building from the Roots y yo le preguntaba ¿por qué Building from the Roots? y me hablaba de bueno es que a partir de las raíces y de los colaboradores es que se construye la base entonces yo decía oye mi Erkina que mensaje tan poderoso que te da el origen el génesis y a partir del génesis de una filosofía hacer el trabajo es mucho más fácil porque tú tú dices oye que yo estoy barriendo aquí o estoy cogiendo este teléfono no espérate es que yo estoy cogiendo este teléfono porque tal cosa muchos colaboradores se preguntan si lo que yo como tú le das tanta visión tanta visión tanto objetivo se preguntan ¿y lo que yo estoy haciendo está creando valor para aportar esa correcto o si va conmigo o si va con esa persona o si va conmigo claro claro para mí eso es sumamente importante o sea que yo creo que este episodio es como un cheat code para los dueños de negocio para los líderes así que el que no lo escuche se lo perdió no creo que vaya a pasar porque la gente se interesa cada vez más en estas cositas así que le va a servir de mucho a las personas yo quiero dar un consejo de gratis a todos los empresarios y dueños de negocios de la República Dominicana por favor presupuesten el pasivo laboral wow búscate un tema para que hablen de eso presupuesten el pasivo laboral se van a acordar de mí porque no lo hacen la mayoría de las empresas no lo hacen entonces le tiembla el pulso para sacar un agente o es peor cuando un empleado quiere irse claro es peor mira y si presupuesten su pasivo laboral si tú supieras que yo tengo una cosita por ahí de ese tema pero no lo voy a revelar por aquí porque verdad no vamos a perder la primicia con ese tema pero que bueno que lo mencionaste así que bueno yo te agradezco César de verdad el interés ha sido muy impactante para mí desde un principio el acercamiento y el feedback nosotros nos sentimos sumamente orgullosos del trabajo que estamos haciendo y de atraer talentos como tú y como cada persona que se sienta acá que nos brinda experiencias de conversaciones súper interesantes con mucho contenido de valor anécdotas que también hacen sentir a cada uno de nosotros identificados y decir oye a mí me ha pasado eso o yo me preguntaba eso mismo y qué bueno que lo estamos hablando y de verdad tenerte acá engrandece este espacio y como te dije ahorita nos llena de una responsabilidad que tú no te imaginas los zapatos no quedan grandes ya calzamos 15 de tanta responsabilidad que tenemos unos zapatos grandísimos de llenar pero nos hace sentir muy satisfechos del trabajo que estamos haciendo el placer y el honor es mío así que muchísimas gracias a la invitación yo realmente no te voy a poner a dar tus redes sociales porque eso va a salir por ahí y todo el mundo te conoce a ti como quiera el comparón por ahí está dando cátedra así que y yo creo que Dómez imagínate me pueden encontrar César Villanueva en cualquier sitio imagínate qué te digo yo qué te digo y sobre todo comprometerte con unos cuantos temitas que tenemos tú y yo por ahí para conversar así que nada señores quedamos así por el día de hoy recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales agradeciendo nuevamente el apoyo si ustedes tienen algún aspecto adicional que quieran agregar no creo yo después de esta cátedra sobre aspectos para la lealtad en el trabajo tanto de la perspectiva del colaborador como de las empresas coméntenlo en las redes sociales recuerden que estamos en YouTube Spotify en formato de video y en Apple Podcast quizá tengamos algunas sorpresas por ahí adicionales y sobre todo recuerden siempre revisar su cuenta bancaria de preferencia porque usted que está ahí no sabe cuándo caiga la nómina así que hasta la próxima quincena para ustedes un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso Gracias por ver el video.